No tenemos construido un relato español para hacer frente a esas campañas de desinformación que se han desatado en determinados lugares, determinados países de Hispanoamérica, en contra de España. Y le voy a poner un ejemplo, México. Está claro que habla del expresidente de los Estados Unidos de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando éste pidió en 2019 al Estado español por medio de una carta al rey que se uniera las disculpas del Estado de México a los indígenas mexicanos. Consideramos que era importante que el gobierno de España, pues que se ofrecieran disculpas por excesos, por autoritarismo que se ejerció durante la invasión, durante la conquista. No condenando sólo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también reconociendo lo que se aportó de España y de Europa a nuestro país. Bueno, envío una carta respetuosa, la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno de autoridades, de intelectuales pro monárquicos, Vargas Llosa, otros escritores, la prensa, el país, programas de radio, de televisión en España, burlándose de nuestra propuesta, que por qué tenían ellos que pedir perdón, con mucha arrogancia. Esto no fue contestado. El escritor Vargas Llosa se pronunció sobre la carta de López Obrador al rey de España y al papa de la Iglesia Católica de esta forma. Una carta que el flamante presidente de México ha enviado al rey de España y entiendo que también al papa Francisco, sugiriéndoles que pidan perdón por las violencias que se cometieron. El mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo y responderse a la pregunta de por qué México tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes, explotados. Es una pregunta que se pueden hacer prácticamente todos los presidentes latinoamericanos, porque ningún país latinoamericano ha resuelto esa injusticia proverbial que es la situación de los indios en América y principalmente en las naciones donde la población aborigen es tan grande, como en Guatemala, como en el Perú, como en Bolivia, como en Paraguay. Ese problema no está allá, en el pasado de hace 500 años o 400, está aquí vivo hoy y nos golpea la conciencia a nosotros los latinoamericanos que no hemos sido capaces de resolverlo. Estoy en las antípodas de las ideas políticas de Vargas Llosa, pero en esto tiene razón. Incluso tiene razón cuando se autodenomina latinoamericano y no hispanoamericano, como denominan las derechas españolas a los habitantes de habla hispana en América. Lo que demuestra que no tienen ni puta idea y que les importo una full lo que diga la historia, la ciencia o los propios americanos, porque en ningún país del mundo, salvo en España, llaman a la zona hispanoamérica. La extrema derecha va aún más lejos mezclándolo todo con la palabra iberosfera, haciendo un juego de palabras con la península ibérica y la esfera del mundo. De esta forma se introduce a Portugal para, por extensión, incluir en su planeta imaginario también a Brasil. La iberosfera es la carta de Madrid, el foro de Madrid, señas de identidad de Vox, de cara a Iberoamérica, de cara a nuestros países hermanos, que tienen tantísimas cosas en común y con los cuales tenemos un proyecto de futuro, que es la hispanidad, este papel fundamental que tiene España. Hay unos proyectos fundamentales en la batalla cultural, que es la que va a llevar a Santiago Abascal a la presidencia del gobierno en España. La batalla cultural es necesaria. Santiago Abascal lo tiene claro. Santiago Abascal ha formado un equipo para hacer precisamente esa batalla y esa batalla se está dando. A una amenaza que no solo afecta a España, que es la amenaza del narco comunismo, es la amenaza del socialismo, que ha destruido la prosperidad, que ha destruido las libertades, que ha destruido democracias y constituciones al otro lado del Atlántico, en nuestros países hermanos de la iberosfera. Estamos ante el imperialismo 2.0. Tratan de conquistar con las palabras lo que ya no pueden conquistar con la fuerza. Los delirios de grandeza de Vox están a punto de alcanzar a su arrogante ignorancia. Será todo un espectáculo ver cómo colisionan. Lo que López Obrador pretendía era un perdón conjunto del gobierno de México, del gobierno de España y de la Iglesia Católica, a los habitantes originarios, es decir, a los indígenas, por la invasión y los agravios cometidos para culminarla. Vamos a escuchar la arrogancia, altanería y desconocimiento con el que José María Aznar opina sobre este tema. Perdón usted. Oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los aztecas. Manuel, por parte de los mayas. López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca. Y Obrador, de Santander. Para mayor ser. Hombre, hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. El tipo es idiota, porque López Obrador habla de pedir perdón a los pueblos indígenas, no a él personalmente. De hecho, el perdón iba a ser conjunto entre España, México y la Iglesia Católica. Y ya, lo de que alguien se tiene que ocupar de esas cosas, como si algunos países soberanos necesitaran tutela, me resulta de un supremacismo antiguo, del que se ejercía cuando en España no se ponía el sol, cuando éramos un imperio. La primera potencia del mundo. Pero eso sucedió hace siglos. Escuchar los razonamientos de este individuo me hace pensar de qué forma pudo llegar a ser presidente del gobierno. Juraría que este tipo tiene contradicciones psicológicas entre su evidente complejo de superioridad y su inferioridad física, contradicción que también acarreaba el dictador Francisco Franco. López Obrador pecó no solo de populismo, sino también de inocencia, porque no contó con el orgullo de un país que fue un imperio, lo que hace que jamás se pida perdón por los actos cometidos, y menos si se piensa, como piensan todos los estados que fueron imperio en algún momento de la historia, que todo lo que se hizo estuvo bien y fue para bien. Os hablo a Frank Tripo de Esto es la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!